A una semana que diversas autoridades de la región se reunieran en el interior del establecimiento penitenciario de Chiclayo para abordar su problemática, así como el tema de las extorsiones a los empresarios del sector transporte, ya se vislumbran algunos resultados o avances en la gestión emprendida desde el INPE. Así lo confió el director de esta institución, José Cabanillas, asegurando que una de ellas es la solicitud del inicio de los estudios técnicos para pronto implementar el sistema de bloqueadores. Y en el tema de los bloqueadores ya se ha canalizado la solicitud y la petición de la elaboración de un perfil a la presencia del INPE, tanto de Chiclayo como de Piura, que son los dos gobiernos regionales que tienen la predisposición de apoyarnos presupuestamente para la adquisición de los equipos. Entonces esperamos que la oficina del sistema del INPE elabore el programa lo más antes posible y presentarlo al gobierno regional de acá de la Mayeque y prontamente se nos pueda adquirir dos equipos que van a contribuir al tema de la seguridad ciudadana. Yo creo que no solo el INPE, sino creo que la colectividad en general está siendo favorecida porque el tema de la adquisición de equipos se apunta a contribuir con el tema de contrarrestar la inseguridad ciudadana. O sea, creo que no solo el INPE se ha favorecido, sino la colectividad en general. Y es que precisamente se planteó la compra de estos instrumentos para bloquear la red de telefonía celular y contrarrestar de esta manera las llamadas que efectúan los internos, dado a que estos usan este sistema para exigir a sus víctimas el pago de cupos, situación que el INPE ha puesto en evidencia a través de permanentes intervenciones. Nosotros tenemos ya intervenidos un aproximado de más de 400 equipos celulares en el penal, tanto a visitantes como a internos, probablemente he dicho, y han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Entonces esperemos que las autoridades identifiquen quiénes son las personas que han hecho uso de estos equipos, si han servido para el tema de extorsiones o no, y bueno, se identifiquen los responsables y se le aplique la sanción que corresponda. Con el tema de las visitantes aún se mantiene vigente, aún no entiende la visita que el portal de artículos prohibidos como son equipos telefónicos conlleva pues una pena drástica y todavía no toman conciencia de ello. Son muchas visitantes las que han sido intervenidas y esperemos pues que alguna de ellas, probablemente resultado de la investigación penal o de un proceso penal, se le aplique la sanción que corresponda y sirva de ejemplo para que las demás visitantes no incurran en lo mismo. Para frenar esta situación, el director del INPE Norte refiere, se hace muy necesario, contar con equipos como el Body Scanner, que evitaría que las visitas puedan ingresar artículos prohibidos. Lo que necesitamos es básicamente el tema de equipos tecnológicos, como son los Body Scanner y los bloqueadores. Entonces nosotros, por el número de visitantes que hay en el penal y el déficit de personal nuestro también que tenemos, ya sea a veces materialmente imposible revisar exhaustivamente una persona por mucho tiempo, no más aún tampoco que no se pueda atentar contra la dignidad, en este caso de la mujer o del varón, al tocarle constantemente sus partes íntimas, porque sabemos que en esas zonas son las que mayormente ingresan los artículos prohibidos. Entonces, este tipo de uso tecnológico nos va a permitir, primero, evitar atentar contra la dignidad de la persona y, segundo, controlar mejor que los equipos prohibidos no ingresen al penal. Respecto a la ampliación de la infraestructura del recinto penitenciario, para cuyo fin se tiene pensado invertir 90 millones de soles. Cabanillas Noriega refirió que las gestiones a nivel del ministerio están muy avanzadas. En el tema de la ampliación hay una situación que se ha presentado por haberse encontrado retos arqueológicos. Es un tema que pasa por una identidad distinta al INPE y esperemos que esta identidad, en el menor plazo posible, nos pueda permitir ampliar la capacidad albergue del penal, que va a contribuir a un poco a disminuir el tema de destinamiento que hay ahorita en el penal de PIXI. ¿El proyecto involucra una ampliación de cuánto? Es un promedio de casi 90 millones de soles que tiene habilitado la partida para la ampliación del penal. Y, como le digo, esperemos que la entidad que tiene que ver el tema de arqueología nos brinde esa facilidad. Claro, terminando ellos, obviamente, el procedimiento respectivo sin que se vea involucrado también sus funciones. ¿De alguna manera esto restaría el hacinamiento que actualmente se evidencia en este penal, no? Claro, porque la capacidad de albergue del penal hoy en día es de 1.142 y tenemos más de 1.300 internos, entonces estamos con un hacinamiento de más del 100%. Tenemos un promedio de casi 900 cupos de albergue en el penal, que eso, como le digo, va a redundar en disminuir el hacinamiento que hoy en día hay acá en el penal de PIXI.